Hola a todos, ¿qué tal? Saludos cordiales. Bueno, miren, tengo conmigo a dos balados de una importante asociación aquí de Miami y hemos estado conversando en la radio sobre la letra del año para Miami. Se trata de Manuel Erize y de Kevin Artiles, la asociación Cola y Fa de acá del sur de la Florida. La letra del año. ¿Qué es la letra del año, Manuel? Por favor, explícanos un poco. La letra del año es el pronóstico que damos a la comunidad religiosa para que todos puedan tener un alivio y puedan saber las enfermedades, puedan tener conocimiento acerca de las bendiciones de este año, que cómo limpiar el astral, que sea como más próspero y más empatía, más salud, más vencimiento a las dificultades. Exactamente. Y por favor, Kevin, háblanos qué trae la letra del año Yoruba para acá, para el sur de la Florida y también para Cuba. Bueno, pues nada, mi gente, muchas bendiciones y ahí está, ahí está, ¿no? Va a ser un año, va a ser un año relativamente bueno, va a ser un año relativamente positivo para lo que es Estados Unidos. Llevamos tres, cuatro años, o sea, de miseria, tres, cuatro años complicados para todos, sobre todo en el aspecto de la salud, en el aspecto de la unión familiar. Y esto es un año que viene prediciendo, o sea, unión familiar, esto es un año que viene prediciendo lo que es la unión, un poco de unión en el país, viene prediciendo un poco de lo que es economía para el país. Entonces, ya que explique a mi gente que el pino pudo crecer nuevamente, donde dice que el pino que tenemos está un poco podrido, el pino que tenemos está un poco echado a perder y está un poco caído. Dice que necesitamos un renacer de la economía, necesitamos un renacer de la salud y por ahí va a ser un año bien positivo para eso. Siempre y cuando, o sea, poner de nuestra parte, siempre y cuando tener presente que, o sea, que nada nos va a caer del cielo. O sea, trabajando, esforzándonos, pero va a ser un año muy positivo y se van a notar los cambios a partir de los tres primeros meses. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos. Hacer el bo, llamen a sus padrinos, llamen a los líderes de sus casas religiosas, la institución Yurugacola y Faocha. Estamos dando apoyo para poder hacer toda esta serie de actividades que son los esboces, el tambor de la letra del año. Lo más importante de un ser humano es la salud. Vamos a hacer un aguán a San Lázaro, donde estamos invitando a la comunidad religiosa aquí de los Estados Unidos a venir a estas ceremonias. Las puertas de la institución están abiertas, la institución Yurugacola y Faocha, dándole esta invitación. Y tú también estás invitado, Mario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, para los que por aquí están diciendo, Mario, pero tú eres cristiano. Claro que soy cristiano. Y ser cristiano te permite saber que las semillas del verbo, para todos estos que parece que no han estudiado un poquito la Biblia, las semillas del verbo, las semillas de Dios están presentes en toda cultura. Y hay que apreciar, respetar las demás culturas y además de eso y las demás religiones. Y además de eso, ser profundamente democráticos y darle la posibilidad a todos de hablar y de expresar su fe. Tú decías algo bello que me gustó mucho. O sea, que tus abuelos vinieron para este país, tu familia vino para este país, huyendo de la persecución religiosa en Cuba. Es importante que se sepa, en el año 76 mis mayores tuvieron que emigrar a este país porque fueron presos en Cuba. Quiero denunciar la persecución que sufrieron todos los religiosos dentro de Cuba por LOMAP, donde mis mayores estuvieron presos tres años por no firmar un papel de que tenían que abandonar sus creencias religiosas o iban presos. Los mis mayores decidieron ir presos porque no tenían otra opción, no iban a renunciar a sus ancestros y a su fe. Y al salir, emigraron a este país, fundaron la institución Yoruba Kolaifa 8. Entonces nosotros tenemos más de 30 años en este país. Es una institución not-profit, sin fines de lucro, donde cada familia religiosa que estamos ahí, hay más de 30 casas religiosas que nos apoyamos, más de 150 miembros. Estamos en coordinación, en disciplina, en unificación para poder dar el pronóstico de la letra del año. No es una sola casa religiosa, no es una sola persona. Nosotros estamos en disposición de ayudarnos, de apoyarnos todos los religiosos de la tradición afrocubana. Y es importante ya dejar de cierta forma de juzgar. Lo de nosotros es darnos apoyo, ayudarnos y apoyarnos todas las personas. Por año han juzgado y no dio resultado. Está demostrado que necesitamos unión, necesitamos empatía, necesitamos amor por encima de todo. Hay personas que he atendido que necesitan más un abrazo que hasta que de un consejo. Así mismo. Y tú tenías un mensaje muy bonito además para los inmigrantes, para todos estos que están llegando a este país. No mi gente, mira, todos somos inmigrantes, todos llegamos aquí de una forma u otra. Pero es importante que a todos los que están llegando, primero que Dios, que Olofin los bendiga y que lleguen sanos y salvos. Segundo, lleguen a trabajar, lleguen a salir hacia adelante. No se estanquen, a veces es duro, a veces se complica la vida, a veces pensamos que el cielo se nos cae arriba y que no vamos a salir hacia adelante. Pero siempre se sale adelante, siempre se logra un mejor futuro. O sea, porque para venir y vivir la misma vida que van en Cuba, que van en Venezuela, que van en Colombia. O sea, quédense en sus países, vengan y trabajen, vengan y esfuércense que este país tiene la gran garantía que sales adelante. Como mismo he salido yo, como mismo he salido usted, como mismo ha salido usted, como mismo sale todo el mundo. Así que nada, que Olofin me los bendiga y mucha suerte siempre. Bueno, pues nada, saludos cordiales a todos, les mando un fuerte abrazo. Además, para Cuba, para Cuba, me dijiste que habían cambios importantes. El signo de Cuba es Jirete, Zucancola, Huancarica, Huancahuanca y Huanciriquí. Hay tres grandes dirigentes este año que ya no van a estar. Entonces nosotros desde aquí, desde Miami, vamos a ir para calle 8. Sí, porque en algún momento tiene que llegar y entonces tres grandes dirigentes se van a descansar ya, que les toca. Bueno, pues esperemos, esperemos que esas bendiciones lleguen. Saludos cordiales a todos, un fuerte abrazo y ahí les dejo la letra del año para Miami. Un fuerte abrazo para todos, se les quiere. Chao.